Se ve así, se vean los taxistas. Ay, ay, ya reabrieron. Ya reabrieron. Bueno, buenos días. Ya casi tardes, estimados amigos de Progreso Hoy. El Periódico del Puerto. Pues estamos aquí en el parque principal, donde el día de hoy, taxistas de Progreso, taxistas del sindicato único de choferes del municipio de Progreso, se suman este día a la protesta, al paro nacional que fue convocado en protesta por el aumento, la presencia de numerosas plataformas digitales, plataformas de transporte, de esas que pueden pedirle usted a través de su celular, como Uber y otras. Los taxistas tradicionales se manifiestan este día haciendo este paro nacional. Y en el caso de Progreso, pues también los taxistas de Progreso se han sumado a esta manifestación. Desde las 10 de la mañana se encuentran en esta protesta pacífica. Detuvieron sus unidades aquí a las puertas del Palacio Municipal. Y pues estamos aquí con Javier Carabajal, presidente, líder de los taxistas de Progreso, que nos comenta un poquito de esta actividad del día de hoy. Buenos días, Javier. Buenos días. El día de hoy nos encontramos aquí haciendo un paro pacífico en apoyo al movimiento nacional taxista, el cual nos pide a todos y cada uno de los sindicatos unirnos en contra de las plataformas que vienen haciéndonos una competencia desleal a lo que es el servicio del taxi alquiler en todo el país. A partir de las 10 de la mañana le solicité a los compañeros el apoyo. Nosotros tuvimos unas juntas en la ciudad de Mérida donde nos unimos todos los sindicatos desde que es desde todo el Estado de Yucatán. Sindicatos de taxistas, ¿no? Todos los sindicatos de taxistas, desde que es el FUD, el Progreso, Ticimín, Valladolid y Mutuli y todos los sindicatos pequeños de la ciudad de Mérida como es Drixi y todos los demás sindicatos. Y el Uber también. Ah, no, no es Drixi, es sindicato, ¿no? Y llegamos a... La protesta es contra Uber principalmente. La protesta en sí en Yucatán es en contra de todas las plataformas que no están registradas. Sabemos que hay unas plataformas registradas dentro de la Comisión de Transporte. Pero nuestra protesta es por todas las que no están registradas y para las que están registradas que sean legisladas de acuerdo a todos los... Que se apeguen a la ley. A la ley de transporte del Estado. Si están dando el servicio de transporte de pasajeros deben de llevar una regulación igual o similar a la que tiene un taxi. Que se aplique la ley parejo, ¿no? No puede ser que un seguro de un taxi sea de 7 mil pesos y los Uber estén trabajando sin seguro. Hemos tenido accidentes de compañeros taxistas con carros Uber de los cuales no tienen seguro. O sea que los usuarios que están ocupando esos servicios están arriesgando su vida. Tal vez una lesión permanente de la cual el automovilista que les está llevando con una licencia automovilista ni siquiera pasan pruebas de anti-doping ni siquiera sus vehículos pasan anticontaminantes no pasan pruebas físico-mecánicas los vehículos son pequeños que no se nos permiten a nosotros para el uso del taxi y a ellos se les permite para uso de servicios de pasajeros. O sea, ya el cliente lo va a lamentar el que utiliza esas plataformas, ¿no? Definitivamente estamos de acuerdo que la situación económica hace que muchas veces nos orilla a ocupar servicios más baratos pero recuerden que lo barato sale caro a la larga. Y otra cosa es que muchas veces esos servicios no son tan baratos porque cuando les han sorprendido a los usuarios su famosa tarifa dinámica la cual de los 100 pesitos que les iban a cobrar llegan a cobrarles hasta 350 pesos por un servicio. ¿Por qué? Porque estás en tarifa dinámica. Entonces sorprenden al pasajero muchas veces con su tarifa dinámica. Lo que dentro de nosotros nosotros tenemos una regulación de precios unas tarifas de las cuales no podemos salir. ¿Cuántos Uber ya o vehículos que manejan plataformas digitales ya hay en progreso, Javier? ¿Y cómo les impacta a ustedes? ¿Cuántos carros particulares veas en progreso pueden ser un Uber? Esto lo dije el primero de mayo ya fue una prostitución. Cualquiera que tiene un carro particular está dando servicio de taxi. Yo conozco personas que están haciendo servicios a Mérida ni siquiera son Uber, son carros particulares. Desgraciadamente del mismo gremio de nosotros tenemos compañeros trabajadores que se han salido y tienen ahora un carro particular y están dando servicio de taxi. ¿Y en el caso de progreso quién lo ha permitido? ¿El ayuntamiento eso lo ha permitido? En el caso de progreso pues desgraciadamente el ayuntamiento pasa a ser parte de la acción porque sabemos que pasa a ser parte de la falta de regulación ¿Por qué? Porque sabemos que la dirección de transporte no cuenta con el personal capacitado no cuenta con el personal en cuantitativamente para poder poner retenes para poder checar situaciones. Sabemos que si ponen un reten tienen tres inspectores cuatro inspectores no se pueden dar abasto no se pueden dar abasto para regular todo el servicio de lo que es todo el municipio. Oye, pero te preguntaba repito ¿Cuántos vehículos hay que ustedes tienen conocimiento que les compite? ¿Cuántos son ustedes? Ni el Estado sabe cuántos vehículos hay. Nosotros somos un sindicato que tiene 63 años y hasta la fecha contamos con 145 unidades entre taxis y camionetas de servicio de rutas foráneas y rutas urbanas. O sea, que el sindicato ha hecho las gestiones durante más de 15 años para crecer y no se nos han dado ninguna autorización para crear ni nuevas rutas ni reforzar rutas ni reforzar sitios. Tenemos en el caso de aquí al lado poniente que hay un complejo que es donde se hizo la policía donde se hizo los juzgados todo eso requería un nuevo sitio de taxis. Tenemos los dos supers que se encuentran a la entrada de Progreso y entonces Progreso ha crecido en ciertos lugares que nos han demandado. Nosotros hemos hecho las gestiones ante la Comisión de Transporte del Gobierno del Estado porque es ante ella la única autoridad que puede dar concesiones o dar permisos para trabajos de nuevas rutas. Esa es la única autoridad. Bueno, pero el año pasado ante la aparición de estas plataformas y todo que crecieron en Progreso ustedes también tenían cierto número de taxis que estaban operando sin placas, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos? ¿Llegaron a un acuerdo con el ayuntamiento? ¿Qué sucedió? La administración pasada que era presidente municipal pues era parte del gremio de nosotros y autorizó 41 permisos para poder cubrir las rutas que te acabo de señalar. Las que hacen falta, ¿no? Las que hacen falta de los cuales estaban trabajando solo 30. 11 estaban en proceso ya de comprar automóviles y todo. Entró esta nueva administración y nos sorprende con un cobro de 10 mil pesos por unidad para podernos seguir otorgando ese permiso municipal. Eso es lo que le solicitó. A lo cual definitivamente un servidor dijo que no, que no se iba a poder, que no podía pagar de 10 mil pesos. ¿Por qué? Porque era el fruto de lo que quedaba de un automóvil. Era todo el fruto del trabajo del mes y no íbamos a trabajar gratis. La autoridad municipal me solicitó que se cancelaran los permisos. Me pidió como plazo hasta el día primero de octubre para retirar todos los permisos. Exactamente el 31 tuve una junta con todos los compañeros y les solicité que todo el que tuviera permiso se retirara del servicio. Esto fue el año pasado, ¿no? El año pasado. Ok. El 31 se retirara del servicio. Desde esa fecha hasta la fecha hemos venido sopesando la falta de unidades, hemos venido trabajando a marchas forzadas, viendo de qué manera duplicamos los servidores, los carros ponerle doble trabajador para dar dos turnos para poder prestar el servicio en progreso. Pero te repito, nos hacen falta unidades, nos hacen falta placas para poder cubrir esas nuevas... Y por el contrario, las plataformas digitales siguen en aumento. Ah, no, la plataforma digital... Ya nadie les dice nada. La plataforma digital... O el ayuntamiento ya les está cobrando, ¿qué saben ustedes? Diariamente tú puedes abrir tu celular en este momento y vas a ver hasta socio Uber. Tanto maneja cómo trae tu carro. O sea que no paran... No paran diario, puedes inscribir... Si tienes 20 autos, sabes que puedes inscribir 20 autos. Entonces, a ellos no hay ninguna regulación, no hay nada. Nadie sabe cuántos Uber hay en Medio. Y en progreso tampoco. Y en progreso menos. ¿Y qué acciones van a tomar? Esta es una primera protesta que se hace contra todo eso. de paro nacional, sobre el paro nacional. Vamos a dar... ¿Qué otras acciones van a tomar? En el diálogo estamos esperando que el alcalde tome cartas en el asunto y se dé cuenta de que esto no es un juego. Que se está afectando a todos los trabajadores por querer beneficiar a un grupo de compañeros que se retiraron del transporte para salir hacia otro lado donde están siendo presa de socios capitalistas porque ellos no tienen capital para tener un auto. Claro. Entonces, ¿Alguien le está metiendo dinero? Lógicamente, hay intereses de por medio y sabemos cómo se manejan esos nuevos sindicatos. Siempre es a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, esperamos que el gobernador del estado, el director de transporte que mañana, bendito sea Dios, tenemos una junta a nivel... Todos los dirigentes del estado tenemos una junta mañana. este paro pacífico fue dentro de la normativa de que mañana vamos a tener una junta con ASAF, que es el director del transporte. Con él tenemos una junta mañana y cada uno le va a explicar y exponer las problemáticas individuales de esos municipios. Ok, muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, Javier? Pues, muchas gracias y hoy tratamos de no perjudicar a la gente, a nuestros usuarios. Se mantuvo el servicio, todas tienen su servicio, los sitios todos tienen su servicio. Repito, este es un paro pacífico, pero yo creo que a nadie, al que le quieran quitar el pan de la boca lo va a defender con uñas, dientes y lo que sea porque a nadie se le puede arrebatar lo que por años ha venido trabajando. Yo tengo 32 años en este sindicato, tengo 32 años trabajando de taxista, soy dueño de una sola unidad, de una concesión y con ellas saqué adelante a mi familia, saqué adelante a mis hijos y no es justo que ahora nos vengan a querer sorprender gente que es pensionada, que tiene pensiones millonarias de la Comisión Federal y vengan a querer poner taxis. Ese es un caso específico que comentas, ¿no? Ser buenas gentes y querer darles servicio. Cuando nosotros hemos solicitado y aquí estamos para darles el servicio. Ok, muy bien, muchas gracias, Javier. Pues ahí está, ahí está el comentario del líder de los taxistas de Progreso, pues aquí exponiendo los motivos de esta manifestación que pues ya está por concluir, ya este mediodía ya está por finalizar esta manifestación que fue de 10 a 12, manifestación pacífica. Aquí están los choferes que hicieron este paro pacífico, la calle se cerró parcialmente un rato y ahorita pues ya ya está abierta nuevamente la circulación, por ahí hay un policía dirigiendo el tráfico. Pues bueno, vamos a ver qué sucede el día de mañana en la reunión que van a sostener con transporte estatal y pues ahí está la denuncia pública, las plataformas digitales siguen operando, siguen creciendo en progreso, no tienen ninguna regulación según afirma el líder de los taxistas de Progreso. Gracias a todos por su atención, nos seguimos viendo aquí en la señal de ProgresoHoy.com